Hay que reconocer que el camino hacia la zona de resistencia de los 1,3670 le está costando la cruce. Son ya algo más de tres semanas las que se está tomando el subyacente para desplazarse desde la zona de soporte de los 1,35 hasta la importante zona de resistencia de los 1,3670. De otras formas, que nadie olvide que por el momento estamos ante un simple rebote dentro de la actual fase de reacción o consolidación de niveles. Seguimos pensando que cualquier toque a la zona de resistencia de los 1,3670 debería ser interpretada como una oportunidad para cerrar los largos y recoger las importantes plusvalías que acumulamos desde que recomendamos abrir largos después de la última reunión del BCI.